Ay, ya no quiero andar dando vueltas Si ya no quieres nada de mí, hay más nada de mí Entonces yo te dejo, y yo he tenido mucha paciencia Ya para que seguimos así, yo no soy feliz, apuesto tú tampoco Ya deja ese cuento de que me sigues queriendo Ese modito de querer no quiero yo No hay razón para que tú sigas con ese cuento Ese detalle no me gusta, no, no, no No hay razón para que tú sigas con ese juego Ese jueguito no va más, ya se acabó Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y no es no Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y no es no, no señor ¡Ay, mi vida! Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Tú no sabes nada de mí, ay, ya ni hablas de mí No sé qué es lo que esperas Esta indecisión te condena Siempre dices que no, pero sí Ay, que sí, pero no Ya no entiendo a qué juegas Muchas gracias por esos momentos que vivimos Muchas veces el tiempo nos guía por el camino Pero los hechos no demuestran quién es quién Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y no es no, no mi amor Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y no es no Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no Y aunque el mundo me lo frecas, ya dije que no